La salida de Ingrid Coronado de Benga la alegría dejó dudosos a los televidentes, aunque la conductora dijo que se... ...fue para darse un merecido descanso con su familia después de tantos años de trabajar, hubo quienes dijeron que... ...salida era por motivos diferentes, pues el contrato de exclusividad terminó en diciembre. En el canal de YouTube El Borlote, aseguran que la conductora demandó a TV Azteca un contrato por 5 años, un programa propio y un jugoso aumento... ...de sueldo. Venga la... Televisa. Las negociaciones se habrían detenido e Ingrid Coronado podría elegir quien le dé una mejor... ...oferta pues ya estaría libre. La pregunta es ¿Ingrid seguirá los pasos de Atala Sarmiento? Luego de los tres meses... ...podría irse con Televisa. En el programa mencionado se dice que Televisa ya levantó la mano y habló con la... ...conductora, quien pediría más de lo que quiere de TV Azteca. El movimiento de Televisa sería esperar a que TV... ...Azteca rechace a Ingrid Coronado para que no le quede otra opción más que aceptar lo que ellos le ofrezcan. ¡Suscríbete al canal!